Como todo buen gameplay cooperativo entre youtubers, primero decidimos bien lo que vamos a hacer. Vamos a ver, ¿cómo lo queréis hacer? Yo en medio. Viciosa. A mí me da igual, yo ya he empezado. Fijándonos bien en todos los detalles. Eh, cerraros un poco, eh. Tenéis las piernas muy abiertas. A ti se te ve todos los negros y a ti todos los tú. Eh, moicano malote, eh. Sin hacer ningún tipo de tontería. ¡Coco! ¡Coco! Y teniendo siempre muy clara la hora de empezar. Eh, perro, dándelo a todos, nigga. Sácatelo a todos. Sácate todo el cachopo ahí. Arrrrrrrrrrrrarrrrr. Jajajajaja. Jajajajaja. Muy buenas fresquísimos, fresquísimas y demás encerotes jopetas. Volvemos al puto Dad Island. En esta ocasión ya no somos uno, ni dos, ni tres ¡SOMOS FOUR! ¡LOS FOUR FANTASTIC! ¡Somos la... el Sefi WTF! ¡El Fix The Flash! ¡Y Canegolf! ¡El siguiente! ¡¿Qué pasa, guapukers?! ¡Cómo no! ¡Obviamente! ¿Qué vamos a hacer? ¡MATAR ZOMBILUCOS! ¡Creo que no nos queda ningún puto juego de matar ZOMBILUCOS ya por jugar! ¡Así que! ¡Cómo no! ¡Bien acompañado! ¡Y mejor que nunca! ¡Pasamos a nuestro brota! ¡Fix The Flash! ¡Qué pasa, gente! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Estamos en TheTaisland Y estamos aquí con Lika Sefi y un nuevo fichaje Una amiga que es Canegolf Lo recordaréis del capítulo de Gary's Mod De los capítulos, de hecho Y nada, vamos a seguir dando las misiones Donde las habíamos dejado, chicos ¿Quién conduce? ¡Que va a caer de gol! ¡Falta Canegolf! ¡Falta Canegolf! ¡Marcelo! ¡Falta Canegolf! ¡Oh! ¡Hola! ¡Muy buenas noches en la noche! ¡Qué tal es la Sky! Bienvenidos a TheAisland El jueguecito de los zombies Tan molón e... Con multirraza Aquí tenemos... Aquí tenemos el Niig... El Niig a español ético La... 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 La China con artrosis Y... 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 Y el puertorriqueño cabreado El puertorriqueño cabreado El puertorriqueño del parque 3 El puertorriqueño del parque 3 El puertorriqueño del parque 3 La mala cara con los pollos del prica Joder, alba la hostia He visto a la viejo que una bolsa del prica Yo atrás Las guarris atrás Ay Maró, eh Maró, he dicho atrás He dicho atrás, no por detrás Tú Yo conduzco Porque se está sacando el carnet se lo... Vamos, eh, cartelón. Me fascina como que conduce sin pisar pedales, tío. Claro. Venga, venga, venga. ¿Qué mola? Espera, espera, la otra, ahí. Ahí está, ahí está, que ya lo tengo controlado. ¿Qué control? Uy, 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 qué cartelón. Con indica fresco, sí, sí, sí. Estamos haciendo la misión de pan comido, ¿verdad, chicos? Creo que sí. De pan comido. ¿De pan comino? Pues vamos en contradirección, entonces. No, vamos bien. Ahora ya no, ahora hay que bajar. ¡A la puta calle todo! ¡Ay, que me está pegando! ¿Quién? 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 Yo que sabía que había un zombie ahí, peludo. ¡Zombie nucos, pelu nucos! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Vas, Jimmy! Esta no queda épica. ¡Ya, osepi! ¡Eh, eh, que te nabajeo, eh! Reacciona, tío. Se quiere quitando el arma épica que esa es para voces, nada más. Uy, sí, que yo tengo el martillaco de Paco Chaco. Paco Chaco. Le pega una pata en el ojete a este. A ver, tenemos que ir por donde está ahí la negra. Vale, dime la misión y me la marco yo también, por favor. Ah, vale, sí, perdone usted. Es la de dos corazones. ¿No? Encontra el DNI. ¿Esto del osito? ¿Lo del osito? Si ya lo tienes, será otra. A ver cómo se llama esta. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo está esta? Dos corazones. Me cogió de eso, Dante. Eso es en directo a fuego. Lávate, guarra. Lávate. Thank you. Abra cadabra. Lávate, guarra. Pero yo te quiero igual, guarra. Lávate, 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 guarra. A ver. Con chido. Ay, espera, que te corto el pelo. ¡Que te corto el pelo! Corta el pelo, lo tiré muy largo. Mira, tú también tiré un poquito de aire. No te levantes. 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 Ah, Wiki. Vale. El fir de Fra está ahí atrás. El fir de Fra se ve que hay. Tía, 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 tía. Pasta, 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 pasta. Me voy a llevar. Toma tu pasta. Te voy a dejar en la ruina. Pasta, pasta, pasta. Hostia. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos a comprar un yate! ¡Venga! Sí. ¡Pocaste las patadas! ¡Cansa de las patadas! ¡Toma, toma! ¡Toma! Ahí se levanta. ¡Ojo! 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 ¿Qué pasa? Venid aquí perras. ¿Qué te pasa? ¡Dholmido aquí perras! ¿Dónde estás? Venid para acá. ¿Queréis risas? ¿Queréis muchas risas? Ya verás lo que va a hacer. ¡Tiriririri! ¡L gospel! ¡Cómenlos! ¡Cómenlos! ¡Posrenlos mis esbirros! ¡Es el caballo de la muerte! ¡Me meto en los muestres! Cualquier lado del día cuando se están atacando a ti también Si, es que ya no quedan buenos zombirucos esbirros como los de antes Maldita sociedad, ¿hasta dónde cojones vamos a llegar? Claro, creo que este es grande, ¿no? No, este no es grande ¡Hostia, nivel! ¡Debe nada! Ahí está ¡Eso! Me voy a subir ¡Gabilites! Eso sí, digo ¿Este quiere más? ¿Te quiere más manteca colorada? ¿Te quiere más manteca? No ha sido suficiente ¿Quieres que te lo explique otra vez más? Yo te lo explico, no pasa nada Tengo para todos Venga, vámonos ¡Jora, conozco! ¡Eh, eh, eh! Ahí hay uno, ¿eh? Está dentro ¡Abre! ¡Abre que le bateo! ¡Abre que le bateo! ¡Adiós! ¡Venga, tomad por culo! ¡Abre la! ¡Abre la! ¡Hostia! ¡Vámonos, tío! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu prima! ¡Pata en la boca! ¡Pata en la boca! ¡Pata en la boca! ¡Abre que le tengo tantas puñalas! ¡Abre que le está agitada! ¡Dios! ¡Esto en mi barrio es así! ¡Pues claro que sí, tronco! ¡Esto ha sido así de toda la vida en mi barrio, colega! ¡Si alguno venía y se te ponía tonto! ¡Pues ibas tú! ¡Con tus dos huevos, eh! ¡Con tus dos huevos! ¡Y tus tres colegas! ¡Y le pegabas una paleta cecana! ¡Así! ¡De toda la vida de Dios en mi barrio! ¡Y tú, sí, tú! ¡El que estás ahí! ¡Ya te estás dando ahí al like para arriba! ¡Si no quieres que vayamos aquí mis amigos y yo! ¡Y te solemos con las letras del amor! ¡Vale, Colimi! ¡Un vate que no he llevado! ¡Para mí! ¡Sí, vamos! ¡No he tomado tiempo a hacerlo llevándolo! ¡No he tomado tiempo ni a tirar! ¡En mi barrio es así! ¡Patar la boca y pa'lante! ¿Cómo te lo aguantan? ¿Dónde está el golcete? ¡Golcete, se deja al negro! ¡Es que me he emocionado! ¡Déjalo! ¡Al zombie no se folla! ¡El zombie no se lo ha follado cuando llegue! ¡Uy, espérate que tiene dinero en el paquete este! ¡Oye, pues quítasela con la boca! ¡Así, frescamente y de repente! ¡He creado que te pido! ¡Y un montón! ¡Coño! ¡Hemos vencido a esa Jurassic Beach! ¡Hostia, si parece la entrada! ¡Vamos a la playa! ¡Ey, ey, ey! ¡El Honeywell no se a dónde cae! ¡Toto mis guarras! ¡Aquí, abriendo camino! ¡Olé! ¡Jimmy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Te fenezco! ¡Jimmy Neutron! ¡Toma! ¡Necesito una Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Una Coca-Cola! Pero necesitas una, no, unas cuantas ¡Una Coca-Cola! ¡Que este se está quedando muy atrás, eh! ¡Sí, eh! ¡Para, para, para! ¡Que el golfete se ha quedado ahí atrás! ¡No, ni, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Si no te una Coca-Cola, que no! ¡Que corro! ¡He visto un cartel que pone puta! ¡Pone bitch! ¡Pone bitch! ¡Bitch in the bitch! ¡Bitch, el bitch, el bitch, el bitch, el bitch, el bitch, el bitch, el bitch! ¡Pero, cagad, ahí, tú! ¡1% algo! ¡Espera! ¡Que falta este! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy buscando una lata! ¡Estoy corriendo! ¡Dejadme que me corte una lata! Pico una correa y no me es que yo corro dentro de los leones ¡Ay, ay, que viene uno corriendo! ¡Ay, salgo, salgo! ¡Ay, ay, ay! Y esto, amigos míos, es la huida del perro apaleado ¡Au! 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 ¡GEN, ayúdame! ¡Sálvame la vida esto y que penezco otra vez! ¡Una puta Coca-Cola, coches! ¡Aire, una! ¡Corre! ¿Quién toca hoy? ¡Oh, ya está! ¡Otra, mira! ¡Eh, tocho, 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 tocho! ¡No puedo! ¡No tengo raje! ¡Antonio del tocho! ¡No tengo raje! ¡El de el troncho! ¡No tengo raje! ¡No tengo raje! ¡No tengo raje! ¡Aa! ¡Tengo un topino! ¡Está puestos, filipino! ¡Uy, ahí me vas! ¡Que soy Dante! ¡Que me cago la puta! ¿Qué te pasa en el brazo? ¡Negro! ¡Eso se la cortó, se la cortó! ¡No, malo ya! ¡Te la cortó, te la cortó! ¡Venga, voy a ver si se la puedo cortar! ¡Uff! ¡A volar otra vez! ¡Qué debería, güey! ¡A volar otra vez! ¡Es para otro lado, mejor nada! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Ya no sé lo que ha dado! ¡Pero ya lo han ninjao! ¡No sé lo último ni decir ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Canewolf estaba ahí en modo judío! ¡No ha podido coger nada! ¡Judío máximo! ¡Judío catalán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está pegando! ¡Vaya aquí! ¡Vale! ¡Te robo la cartera, negro! ¡Aaah! ¡He fallao! ¡Eso no es al revés! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No ha llenado de barro! ¡No ha llenado de barro! ¡Es que esta pego mas navajas! ¡No sabes! ¡Estas en una batalla contra Predators! ¡Eh! ¿Dónde estáis guaras? ¡No me dejáis sola! ¡No! Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like Suscríbete Gracias por ver el video